Bendecida familia, quien te saluda la pastora Liliana Fara de Sica y hoy nos encontramos en el día 22, devocional número 22, titulado Restauración de las Relaciones entre Padres e hijos. Y este versículo, perdón, este devocional ha sido escrito por el pastor Omar Cabrera y la cita bíblica base para este devocional es Isaías 61, 7 y dice así, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Qué poderosa esta palabra. Y sabes que cuando el Señor habla de una doble porción de su espíritu, por ejemplo, en este caso de una doble honra, de una doble bendición, está hablando de una medida completa. El doble quiere decir una medida completa. Qué maravilloso que es esto. Y Dios nos promete que se redificarán las ruinas antiguas, se levantará lo que fue asolado y se restaurarán los escombros de muchas generaciones. Nos abrimos a lo glorioso que Dios hará en el seno familiar y con los ojos de la fe vemos la victoria y la restitución que Él traerá a nuestras familias. Iglesia, eso es lo que debemos hacer. Cada día renovar nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en el Señor que Él traerá, devolverá y restituirá todo lo que se ha perdido y Él lo hará. Por eso nuestra confianza cada día está puesta en Él. En Deuteronomio 28, 47 y 48 dice, por cuanto, atención a esto, por cuanto no serviste a Yahweh tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos. El plan del enemigo es robarnos la herencia, matar la esperanza, destruir la familia. Por eso en este devocional vamos a encontrar algunos puntos para reconquistar la unidad familiar. Primero, dice, establece un fundamento firme. Entonces, como hijos de Dios debemos colocar un fundamento sólido para nuestra familia. Ese fundamento sólido ya está puesto. Es Yeshua nuestro Señor. Nadie más puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es nuestro Señor. Él debe ser la piedra angular de nuestros hogares. Como padres debemos sobre edificar basados en el poder de Dios y la palabra de su gracia. Segundo, sirve a Dios con alegría. Sirve a Dios con gozo. Por no servir al Señor con alegría, a pesar de ver sus bendiciones y tener abundancia, el pueblo de Israel terminó en esclavitud. Sirvamos a Dios con gozo, con alegría. Si perdiste el primer amor de servir al Señor, vuelve a las primeras obras, como dice el Señor en la palabra de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el Señor dice, mira de dónde has caído y vuélvete, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Por qué habla de hacer las primeras obras? Porque cuando empezamos a servir al Señor, lo hacíamos con tanto amor, con tanta pasión, con tanta entrega. ¿Y por qué ahora no está sucediendo eso? ¿Por qué ahora hay cristianos que le ponen al Señor excusas y limitaciones? No puedo por esto, no puedo por lo otro. Cuando antes, nada nos limitaban y nos paraban y nos frenaba para servir al Señor con esa pasión. Entonces, si estás trabajado y cargado, acércate al Padre y recibe descanso. Si perdiste mucho tiempo, recuerda que Él restituirá los años perdidos. Recuerda que la iglesia primitiva, la primera iglesia en el libro de Hechos capítulo 2, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan que comían en las casas, juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En esa simpleza, en la sencillez, estaba lo más glorioso que se manifestaba de Dios en el pueblo. Qué maravilloso que es esto. Y tercero, conquista con otros. Es lamentable leer que se levantó una generación que no conocía, conoció a Dios. Tremendo. En el libro de Jueces manifiesta esto. Dice, y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Yahweh ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué tremendo. Cada generación tiene el potencial de conquistar para Dios o el riesgo de olvidarse de Él. Por eso qué importante lo que nosotros como padres debemos transmitir a nuestros hijos desde nuestro vientre, cuando los hemos tenido en nuestro vientre, cuando los hemos dado a luz, cuando han empezado a crecer. Qué importante es haber impartido en la vida de nuestros hijos el fundamento de la palabra del Señor para que crezcan en ese fundamento y no se aparten. Por eso siempre digo que los padres somos los responsables del legado espiritual que le vamos a dejar a nuestros hijos. Ellos seguirán conquistando para el Señor o bien serán una generación que se olvidarán del Señor. Y eso fue lo que pasó con el pueblo que se levantó después de toda aquella generación que murió. Sus hijos no conocían de Dios y no conocían de las obras que había hecho el Señor. Lamentable. Por eso, iglesia, nosotros como padres, como ministros, no permitamos que eso suceda. Luchemos, instruyamos, enseñemos para que no solamente nuestros hijos y nuestra descendencia biológica, sino nuestros hijos espirituales puedan ser instruidos cada día en el conocimiento de la palabra de Dios para que venga del Señor ese conocimiento, esa sabiduría y verdaderamente en nuestra nación cada día haya más gente conocedora de las verdades de la palabra del Señor. En este tiempo de revancha, el Señor levante una generación de poderosos guerreros y cumpla su palabra. ¿Cuál palabra la que dice Salmo? Bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Poderosa palabra, haz la tuya, varón y mujer, e instruye a tus niños, a tus hijos en el camino, porque hay gran promesa que cuando fueren adultos mayores no se apartarán del Señor. Y los motivos que nos convoca en este día, tal como Malaquías 4.6, Oremos para que Dios vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pidamos sabiduría del cielo para establecer su fundamento y desde allí catapultarnos a la conquista. Oremos para que Dios nos levante como familias sacerdotales que lleven su reino a cada parte de la sociedad. Oramos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Papá, en este día de este devocional, dándote gracias y declarando, Señor mi Dios, lo que escrito está en tu palabra a través de Malaquías 4.6, que este es el tiempo donde tú vuelves el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres. Donde hay restauración, donde hay reconciliación, donde padres e hijos juntos caminaremos sirviéndote en pos, Señor mi Dios, de este supremo llamamiento que tú nos has hecho, que es heredar la vida eterna. Padre del cielo y de la tierra, clamamos por sabiduría del cielo para que tu fundamento sea establecido en cada hogar, en cada familia cristiana y también ese fundamento sea real en las familias argentinas para que aquellos que no te conocen vengan al conocimiento de la verdad, Señor amado. Padre, oramos para que seas tú, Yahweh, nuestro Padre, levantando familias sacerdotales que lleven tu reino a cada parte de la sociedad. Señor amado, allí en cada lugar de gobierno, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en cada lugar donde cada uno de tus hijos nos movamos, allí que podamos llevar la luz de tu reino, que cada familia sacerdotal sea levantada como tal, Señor mi Dios, y poder, Señor, con tu luz, siendo sal de esta tierra, luz de las naciones, que podamos cada uno en su lugar, Señor mi Dios, levantar tu luz para que alumbren las tinieblas de afuera y más familias de Argentina puedan venir al conocimiento de la verdad. Padre, lo creemos, lo declaramos hecho, Señor, para que tu reino sea implantado en nuestra nación, Señor mi Dios, lo creemos y lo declaramos para que en cada parte de esta sociedad sea implantada tu palabra en el corazón de hombres y mujeres que levantarán sus ojos a ti. Lo creemos y lo declaramos hecho por el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén y Amén. Dios te bendiga.